Dos personas fueron intervenidas. En Cusco, la policía logró incautar 410 kilos de droga en el distrito de San Jerónimo. Esto se debió al trabajo en conjunto de la Dirección Antidrogas de Cusco, la Dirandro y el Ministerio Público. La operación fue realizada el pasado domingo, donde se allanó un inmueble y cinco vehículos, entre ellos un automóvil turístico donde se camuflaba la droga de alta pureza. Es un inmueble donde han estado la droga almacenada en la casa, como también estos vehículos se encontraban dentro de ese inmueble parqueados, y en los registros ya hemos advertido que la droga se encontraba en este vehículo, como también en la casa. Tras esta intervención, la policía informó que detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, que estaban al interior de esta vivienda. Cabe resaltar que esta es la primera vez que se realiza una incautación de esta magnitud en esta ciudad. Trascendió que la droga decomisada tendría un valor de 18 millones de dólares y que iba a ser sacada del país en los próximos días para su comercialización.